6 de la mañana ya que el chico pa'l trabajo Pues él sabe que esta vida todo tiene un atajo Pero no se lo imaginan que pueden darle pa' abajo Tristemente dice esta vida maleza a mi me trajo Su mente está en blanco cuando él sale de su casa En eso mami preocupada siente que algo es lo que pasa Y empieza a aclamar Dios tráemelo a casa Él es mi vida entera y a nadie me lo reemplaza Entonces aquí el chico se monta la camioneta A la barba una joven y una niña muy inquieta De repente siente que hay algo que allá le afecta Impaciente dice el horrible mi corazón detecta Sigue de camino y él piensa en su futuro Vida laboral aunque a él le ha tocado duro Piensa en grande aunque por veces lo llamen inmaduro Pero de lo que piensa el chico se siente seguro A los 5 años por su padre fue abandonado No supo la bendición que a su casa había llegado Por eso su madre de él siempre ha cuidado Y a su mismo por su educación ella ha luchado Tranquilo dice ojalá este día no se tarde Así yo paso un momento lindo con mi madre Ella es el mejor tesoro que Dios siento pudo darme Yo no pido nada más solo pido que me la guarde Gracias te doy madre mía sin ti yo no se que haría Mi vida estaría perdida vacía y triste en este mundo Mujer que lucha noche y día pidiendo al de arriba Que a mi siempre me bendiga y no me deje ni un segundo Gracias madre mía sin ti yo no se que haría Mi vida estaría perdida vacía y triste en este mundo Mujer que lucha noche y día pidiendo al de arriba Que a mi siempre me bendiga y no me deje ni un segundo Cuenta la historia que de niño hace un par de años Me criaba en una esquina como un drogo y un gran vago Caminé en valles de males donde abundan las maldades Comprobé que solo en malas sabes quien es tu compadre Aquel que no se vende, aquel que no deja tirado Es el único que se queda cuando todos se han marchado Que a pesar de que le falles no se aparta de tu lado A él le pido una disculpa por haber causado daños A mi pobre madre, el ángel que por mi reza Mujer que pide a Dios que a mi siempre me proteja Que cada día me guarde de la muerte y de las rejas Que no anden malos pasos, ella siempre me aconseja Todo comienza a la edad de 12 años Mi educación carece y yo me pongo mal creado La droga y el alcohol empezaron a gustarme Pero bajo sus efectos empiezo a descontrolarme Llego tarde a mi casa, borracho y medio drogado Mis padres me dicen, hijo mío que ha pasado Entra a cena madrugada, estás un poco raro Le dije perdón padres pero en mi todo ha cambiado Perdón, les pido por ser el ser que soy Perdone madrecita por causarle un gran dolor Ya no quiero hacerla llorar con tanta decepción Y perdone madre mía por romper su corazón Perdón, 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 perdón Perdón Perdón, 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 perdón Gracias.